Música El proceso es muy sencillo, primero nos tenemos que acercionar de que entra dentro del agujero porque si lo adelantamos y no entra es un problema serio, va a bajarlo otra vez hay gente que está en esa guerra y ya sube, ya entra luego otro nos dedicamos a poner las cuerdas, donde se enganchan, que cuerdas se ponen en que sitio, preparar los nudos para luego deshacerlos bien y bueno, cada tiro en su sitio para que todo funcione bien, luego cada uno se pone casi siempre en su sitio, hay tres forcachas, una forcacha pequeña, otra medio y otra grande, pero lo que hace es que cuando se descansa pues que el topo descase encima de la forcacha, que no tenga que aguantar la gente, la seguridad digamos para la gente de abajo y bueno, se va tirando espacio al principio hasta que pues unos ángulos, un ángulo a lo mejor de 25-30 grados y ya pues cada vez van mucho más rápido a subir, aparte que las forcachas se trabajan bien y es tranquilidad, todos a la vez, con mucha paciencia, cuando hay algo que se pare y se mira el que pasa, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, porque un error aquí pues puede costar una mano, puede hacer normal o un accidente grave, entonces se va siempre con mucha paciencia. ¡Vamos! 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 Está sobre 20 metros aproximadamente de largo, que es una medida bastante buena ya. Y el diámetro ha habido que tocarlo un pelín, pero muy poco, ha entrado muy bien. Yo creo que es un chupo, además ha quedado guapo, ha quedado bien. Del metro y medio hacia arriba sí que es un poco más legado, pero es guapísimo, perfecto. Es muy recto, sale a la forcacha al mismo sitio, es muy guapo, es un chupo elegante. ¡Suscríbete al canal!